Bien, gracias. Muy bien, che, acá, paseando, conociendo de esa, disfrutando del fresco. Bien. Hacés malabares a la gorra, ¿no? Sí, laburo en la calle, pero bueno, en mi ciudad también laburo en eventos y cumpleaños, todo tipo de eventos. Bien, bien. Hacés malabares y ¿qué otra cosa más? Y juego con la bola de cristal, ando en el monociclo, hago malabares con fuego. Bien, ¿no? Sí, tengo... juego con látigos también. ¿Ves que te diste? ¿De Salta? Soy de Salta, vengo de Tucumán ahora y estoy visitando a una amiga acá. ¿De Salta? Sí. ¿Quién? A Vir, que también habrán visto acá en el semáforo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, o sea que venís a Diza por unos días. Sí, 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 estoy de paseo y bueno, después me vuelvo a mis pagos. ¿A tus pagos qué es Salta? Vivo en Tucumán en realidad, soy salteño pero vivo en Tucumán. Bien. O sea que venís solamente para visitar a tu amiga y volvés de vuelta, no andás de pueblo en pueblo, sí. También, un poco y un poco. El malabar lo que me ha permitido es viajar y conocer muchos lugares porque mientras voy conociendo y paseando también me voy financiando con los malabares. ¿Desde cuándo sos artista callejero? Y aproximadamente 12 años ya que laburo en la calle. ¿Cómo está la calle para ser artista callejero? Y la verdad que este último año se complicó bastante, está bastante difícil, la gente se ve que anda con lo justo y no se ve mucha plata como en otros años. Está difícil. Es lindo ver arte, ¿no? Digo, me pongo en el lugar de alguien que está en el semáforo, digo, un poco como que se distiende, piensa en otra cosa. Claro, generalmente mi experiencia personal en el semáforo siempre ha sido positiva. No falta que alguno te diga algo negativo, ¿no? Como que anda la ura, la clásica, o agarra la pala. Bueno, yo la verdad que hago caso omiso a esas situaciones, me llevo más por la experiencia positiva, ¿no? Por las cosas lindas que me dice la gente. ¿Qué edad tenés? 32 años. ¿Tenés familia, hijos? Sí, tengo familia, tengo un hijo en Salta, al que lo veo aproximadamente cada un mes, voy a Salta. Sí, voy seguido, mes y medio a lo sumo, para estar cerquita de él también. Y sí, es mi familia, es mi hijo, y mi mamá y mi papá, están mis familias. ¿Este tipo de vida nómada te gusta? Me encanta, me encanta viajar, me encanta conocer. A veces tengo la oportunidad de viajar con mi hijo, y bueno, eso es más hermoso todavía. Y si no, solo, me gusta viajar. ¿Echar raíces por ahora no, entonces? Digo, en Tucumán vivís, claro. Sí, en Tucumán tengo mi casa, en un pueblo... ¿Te quedás todo el tiempo ahí? No, no, voy y vengo, en un pueblo del sur de Tucumán que se llama Alverdi. Ahí vivo. Y es lindo, me gusta hacer casita también, pero también me gusta salir, viajar, conocer. Bien, pero la provincia de Tucumán la recorres, me imagino, ¿no? Sí, sí. Haciendo esto. También conozco bastante todo Tucumán. Bien, bárbaro. Bueno, está frío, la verdad que estás de manga corta, ¿cómo haces? Resco, pero que estoy en movimiento. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, ¿algo más? Bueno, gracias por la nota y para... ¿Te hacen redes sociales? ¿Te siguen en el... Sí, si me quieren buscar en Instagram, colifalfaro. Colifalfaro en Instagram. Colifalfaro. Sí, y posiblemente el fin de semana haga un espectáculo más variado en el polideportivo o acá en la plaza. Ya voy a ver dónde se junta más gente. También quería preguntar eso por ahí, dónde se junta más gente. Bárbaro. Pero bueno, ahí ya sería un espectáculo más completo con los malabares, con la bola de cristal, con fuego, con monociclo. Excelente, justo que estemos de vacaciones. Claro, aprovechando las vacaciones, en eso. Sí, sí. Mucho, gracias. Muchas gracias.